Que bonito, es lo bonito Y nos vamos bailando, hasta la escopeta Peras, Oaxaca Y va para el compa, Antonio Olivera Música Y va para la gente, de Chiñón Peras Música En especial para Gerardo Díaz, y Emilio Díaz Música Y va para la gente, de San Juan del Río En especial para Veracompa, Jorge López Música 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 Música